Gloria al Señor, vamos a ponernos de pie hermanos, que el Señor se goce junto con nosotros acá, aleluya, ahí veo a mi hermano Montejo Eso, vamos a alabar a Jehová, porque él se merece y es digno de toda alabanza y de toda gloria en esta noche Vamos a alabar a Jehová, con panderos y arpas, vamos a alabar a Jehová, con panderos y arpas En la tierra se canta, en el cielo se oye, en la tierra se canta, en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría hermanos Con mucha alegría hermanos, con mucha alegría hermanos, así se alaba a Dios Con mucha alegría hermanos, con mucha alegría hermanos, con mucha alegría hermanos, así se alaba a Dios Bendito sea el Señor, aleluya, a su nombre, gloria al Señor, bendito sea Él Gracias Señor por tenernos aquí, alabándote, tu habita Señor en medio de las alabanzas, gracias Señor Vamos a alabar a Jehová, con panderos y arpas, vamos a alabar a Jehová, con panderos y arpas En la tierra se canta, en el cielo se oye, en la tierra se canta, en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría hermanos, con mucha alegría hermanos, con mucha alegría hermanos, así se alaba a Dios Gloria a Dios, con mucha alegría se alaba al Señor Bendito sea Él, tomen asiento hermanos